No puedo resistir chavales, son las 8 de la noche, vamos en el autobull de la muerte, super fast. Esto es una calle de lo que ha sentido, ¿eh?, pues quede claro. ¿Algo que os queda? No, nada. ¿Algo rojera señora? Qué linda es. Muy linda. ¿Y te dice cosas bonitas? Sí. Vamos para el tejido, no para que nada. Esa es la pequeña... ¿cómo se llama? Ah, la pequeña Krishna. ¿Aquí está el día? ¿Por qué no te lo respiro? ¿Qué es la santa? Espera, espera, que se llama. Es una señal de atención que voy a construir una curva. Bueno, el otro día tuvimos una reflexión, Jussi y yo, de que de aquí, en India, saldría un gran piloto. Podría haber grandes pilotos de Fórmula 1 o de carreras. Porque es que son las máquinas. Pero ahora vendría el problema. Ay, mierda, no se me estaba oyendo seguro por el aire, tío. Bueno, te voy a explicarlo y si cuando vea el video veo que no se oye o está desenfocado, o lo grabo otra vez. Podrían ser grandes pilotos de India aquí, conductores de Fórmula 1, de todo esto. Pero habría un problema. Demasiadas leyes, demasiadas normas. Eso sería un problema. Si tú le das un Fórmula 1 a un hindu y le dices tú conduces para que te revientes, te gana todas las carreras. Te pedimos, te pedimos. ¡Adiós!